y el gobierno. Hemos visto las postales de la semana pasada y las medidas de fuerza. Al parecer la posición de los gremios ahora, Gonza, corregime si estoy equivocada, es no hay medidas de fuerza hasta tanto no concluya esta etapa de negociación, ¿verdad? La promesa, clarísimo eso, Caro. Bueno, vos estuviste en Estados Unidos la semana pasada, seguramente, lógicamente, te habrás enterado, pero hubo un paro salvaje el día miércoles que no cumplió con la norma. La norma indica, y esto lo falló la justicia, cuando resolvió cómo hacer paro en la Argentina en materia aeronáutica y estableció con claridad, Caro, que tienen que avisar del paro cinco días antes. El miércoles hicieron un paro así, porque sí, pero inmediatamente, sin avisar, y dejaron a más de 2.000 pasajeros sin volar. Esto motivó una postura muy intransigente por parte del gobierno, y lo digo en términos positivos, que obligó a los gremios a llegar a estas reuniones con la patita sacada del acelerador, Caro. Por eso vinieron con esto. Hoy, a las 14, fue la primera reunión, la de Aerolíneas con Asociación de Personal Aeronáutico, APA. Ahora está ocurriendo la segunda, que es con la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y en un ratito nomás, arranca, si mal no tengo la información, la que está prevista con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. La de Viró, ¿no? Esta es una de las más duras. Todos tienen un sindicalista duro al frente, Viró es el más conocido de todos. El gobierno fue muy claro, Caro, ofreció un aumento salarial del 14%, los gremios piden 90%. La brecha es muy grande entre la oferta y la demanda. Lo que sí podemos decir, y me parece lo más positivo para contar, siendo las 16 y 21, que pueden estar tranquilos ustedes y los pasajeros de saber que no habrá medidas de fuerza por ahora. Ahora, dicho esto, Carito, la semana pasada, ¿el paro fue por un reclamo salarial? La respuesta es no. El paro fue por un empleado despedido. Es decir, y acá yo decía la semana pasada, no me quiero poner malamudiano, ¿no? En honor al querido Andrés Malamud, pero vamos a hacer siempre, como decimos, la dimensión matemática de la política. Una persona despedida, que encima a mí me cuentan los propios sindicalistas, Caro, que estuvo bien despedida, amerita un paro para perjudicar a más de 2.000 personas. Es uno versus 2.000. Para sopesar una cosa con la otra. Esto es lo que el gobierno le pide cuando le dice a los gremios, hay que modificar los convenios, hay que terminar con los privilegios, tienen que encontrar otras maneras de protestar. Bueno, hasta que los gremios no ofrezcan esto, Caro, me parece que el gobierno se va a mantener fuerte y duro. Y como última consecuencia, lo que les dice es, si no aceptan todo esto, fantástico. Habrá que privatizar aerolíneas, habrá que vender intercargo, y ustedes deberán hacerse cargo de no haber hecho nada para evitar que esto ocurra. Evidentemente, el gobierno en términos de respaldo social se tiene mucha confianza, porque si está ofreciendo 14 y están pidiendo 90, el gobierno lo que entiende es que el contexto social, el famoso permiso social, está para llevar adelante una negociación muy dura con los gremios. Totalmente. Para no dar el brazo a torcer en este sentido, me parece que un poco lo que sucedió con el desgaste también que se generó en la gente la semana pasada, abona un poco esta estrategia del gobierno. Mira, la estrategia de mi ley fue muy clara. Instruyó en no dictar la conciliación obligatoria. Claro. Yo hasta se lo pregunté al propio presidente, y lo que me decían todos en el gobierno es, no vamos a dictarla porque queremos que a la sociedad le quede claro quiénes son los que quieren ponerle un palo en la rueda de la Argentina. Y realmente le fue bien caro con la estrategia porque los gremios tuvieron que bajar un cambio. Gracias, Gonzá. Bueno, y atención porque hay que hablar de la economía. Y el tema es...